Hay un ejercicio básico que hoy les quiero proponer y es muy sencillo. Vamos a tomar nuestras manos, las empuñamos y las juntamos. Dicen las malas lenguas que de este tamaño sería nuestro cerebro. Algunos dirán, muy grande, muy pequeño. Entonces, si es muy grande, soy muy inteligente. O si es muy pequeño, entonces no soy tan inteligente. Pues lo que da la inteligencia no es el tamaño del cerebro, sino la capacidad de conectarse las neuronas unas con otras. ¿Y por qué estamos hablando entonces de esto? Porque hoy estaremos con el tema de neurodesarrollo infantil y esto es En Apuros. Así que, bienvenidos. Como siempre, un día más donde estaremos compartiendo experiencias con ustedes que nos están viendo desde sus casas, con quienes nos escriben, con quienes nos llaman y con nuestros invitados que tenemos cada día acompañándonos para enriquecernos en la crianza de nuestros hijos. Pues estoy nuevamente en el set, ando solito desde acá para tener todas las medidas de bioseguridad y Louie está en casa muy juiciosa, cuidando a los suyos, cuidándose ella y permitiéndonos también poder interactuar de una manera distinta. Ya no estamos los dos desde la casa, sino que allá ella, aquí yo, aquí yo, allá ella. Vamos a ver si ya tenemos conexión con nuestra presentadora. ¿Qué más, Louie? ¿Cómo estás? Juanpa, televidentes, felices, como tú lo acabas de decir, tú allá en el set, cuidándote, yo en mi casita, cuidándome y la idea es que queremos seguir llevando información de valor a todas las familias de nuestra ciudad y por qué no a nivel internacional, ¿cierto, Juanpis? Y hoy con un tema súper importante que me encanta y es el tema del neurodesarrollo en nuestros pequeñitos. Así es, aprenderemos cómo a través de las diferentes etapas, mientras ellos van creciendo, qué facultades deben ir desarrollando. Y también hablaremos algo sobre la realidad actual y es cómo esta cuarentena puede estar afectando o no este desarrollo en el cerebro de nuestros pequeños. ¿Cómo te parece, Louie? Maravilloso, Juanpis. Estoy aquí, mira, como apenas estamos experimentando eso de que tú en el set y yo acá en la casa. Entonces, yo soy con una pantalla aquí, con otra pantalla aquí y con el televisor encendido, escuchándote, pendiente, pero estos son retos maravillosos que día a día nos enseñan cosas y por qué no mirar la cuarentena también como positiva también por estos retos tan grandes que nos están poniendo, Juanpis. O sea, tu cerebro ya no tiene dos hemisferios, se ha partido de tal manera que tienes en un hemisferio una pantalla, en el otro otra, en el hipotálamo otra y así sucesivamente tu cerebro está bien distribuido. Pues bien, Louie, qué rico que... Estoy desarrollando un montón de cosas. Así es. Y bueno, hoy en Apuros, pues, queremos compartirles este video de cómo los niños de diferentes regiones de nuestro país nos enseñan sobre la amistad. Hacer amigos en Así Somos. Escena amiga. Hacer ser amigo de las personas a veces puede parecer que no es tan fácil, pero realmente nomás es práctica, porque es muy fácil realmente, nomás hablas una charla, le preguntas cuál es su nombre, le preguntas qué le gusta. ¡Acción! Le damos un gran valor a nuestra amistad. Si se meten con una, se meten con todas. Ese gran valor que tiene la amistad de nosotras es que nos queremos mucho y que vamos a estar unidas por siempre, que nada nos va a separar. Ellos a veces me ayudan con las tareas o cuando yo no voy me ayudan a ponerme al día. Y a veces comparten sus cosas conmigo. ¡No se puede! ¡Batería baja! Yo soy feliz porque tengo amigas. Les venimos para acá, jugamos, está bien con el perro, con Jacob. La amistad es importante para permanecer en grupo, porque por lo menos si alguien está disgustado con otra persona, pues así los compañeros pueden ayudar que ellos se reconcilien, así como que hablen y que sean amigos otra vez. Uno puede hacer muchas cosas con ellos, trabajos, juegos, todo eso que uno quiere, podemos hacerlo con los amigos. El secreto que uno tiene como amigos es como el amor que los une. Los verdaderos amigos son los que siempre se dan amigos tuyos, toda la vida. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Y así como estos pequeños nos comparten el significado de la amistad, queremos que ustedes también compartan con nosotros los mejores momentos que tengan con sus hijos, sea foto o video, y lo pueden hacer a través de muchas maneras que tenemos aquí en Apuros. Y estamos con la papañalera y las formas en las que ustedes pueden compartir sus videos con nosotros a través de nuestro correo en apuros. Y aquí ya tengo conmigo la papañalera con la que les voy a presentar una manualidad. Vamos a ver cómo me va a mí con esta manualidad de hoy. Recordemos que mis experimentos tienden al fracaso la primera vez, pero el que persevera alcanza. Entonces, en esta manualidad vamos a meternos un poquito con la música. Y para ello necesitamos los siguientes materiales. La infaltable cinta de enmascarar, que con ella es la que se hace televisión. Traje de refuerzo, cinta doble faz. Dos tapitas. Las tijeras. Como tenemos material corto punzante, entonces esto debe realizarse. Si estamos con los niños, entonces bajo la supervisión de un adulto responsable. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos mucha imaginación y cartulina verde. Si no hay cartulina verde, papel, iris verde, entonces lo que podemos hacer es imprimir una hojita. De esta manera. Usted imprime la hojita, entonces necesitamos unas líneas y unos ojitos. Vamos a hacer un sapito que es croa. Y cuando ustedes ya tengan esto, pues lo que hay que hacer es muy sencillo. Usted recorta, recorta, recorta muy juiciosamente. Recorta, recorta, recorta. Y yo para ahorrar tiempo, pues me he adelantado un poco. Y les quiero presentar cómo recorté yo los ojitos y cómo recorté yo los rectángulos. Entonces, necesitamos los rectángulos. Dos. Yo hice varios en la hoja como para optimizar la tinta. Entonces, tenemos estos dos. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a unir, dejando los colores, el color verde, en ambos costados. Aquí está. En ambos costados, el color verde. ¿Y cómo lo unimos? Pues con nuestra sagrada y mágica cinta de enmascarar. ¿Y qué hay que unir? Las puntas. Entonces, en una punta, yo uno aquí. ¿Y por qué me encanta tanto esta cinta? Porque se corta facilito. Entonces, ya tengo una punta pegada. Y ahora vamos a unir la otra punta. Nuevamente con cinta de enmascarar. Para poder hacer entonces... ¡Ay! Aquí ya casi hago un daño. Es que para estas cosas uno a veces es como mano dura. Pero no importa. Recordemos que hay que intentar e intentar muchas veces. Listo. Ya uní la segunda. Yo pues voy a corregir mi errorcito con las tijeras. Y fue que rompí un poco el papel, pero eso no interfiere. Listo. Ya tenemos entonces ambos rectángulos unidos. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Con la ayuda de la cinta doble, vamos a partir un poquito. Y ahora vamos a partir otro poquito. Dos cuadritos suficientes como para que cubran una tapita. De esta manera. Y aquí entonces la voy a poner. Pongo ahí entonces la cinta. Y despego. ¿Y para qué es esta cinta? Para poner esta tapita en uno de los rectángulos que acabamos de cortar. Paciencia. Recordemos que para esto hay que tener mucha paciencia. Y abro entonces el rectángulito que corté. Ay, no, no es este. Es este. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en la parte de abajo. ¡Ah! Se me fue la tapita. Listo. Ahí tengo la tapita en la parte de abajo. Y ahora aquí hay que hacer el mismo procedimiento, pero con la parte ya de arriba. Entonces, nuevamente la cinta doble en nuestra tapita. Es muy pegajosa. Y en la misma medida donde puse la de abajo, pego la de arriba. Ya van a ver para qué. Necesitamos que entonces este sapito esté decorado con estos ojitos. Entonces, yo recorté los ojitos y les di una curvatura para que fueran más bonitos, más bonitos los ojitos de mi sapito. ¿Y cómo los vamos a pegar? Pues con la mágica cinta de enmascarar. Entonces, hago un doblez en uno, hago otro doblez en otro para ponerlos aquí encimita. Y con la cinta los refuerzo un poquito para que no se me vayan a despegar. Vamos a ver si esto me funciona. Si no funciona, se colgará. Quédate en casa. Se colgará noticias. Queda siempre Fashion Convea. Y solo será Padres en Apuros hasta que a mí me salga el sapito que croa. Entonces, ¡ay! Lo tenemos. Esto es un pequeño instrumento musical que podemos hacer con nuestros hijos. Bueno, de pronto ustedes no lo alcanzarán a escuchar como mucho, pero la calidad de la tapita nos brindará un mejor sonido. Pero usted puede cantar la canción de la rana, de Cucu, 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 cantaba la rana. Y esto es una buena actividad para que usted pueda realizar con sus pequeños en casa. Espero que les haya gustado esta manualidad sonora y ahí tenemos una herramienta para aprovechar y enseñarle a nuestros hijos actividades distintas en esta cuarentena. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con nuestra profesional en el tema para hablar sobre el neurodesarrollo infantil. Ya regresamos con En Apuros. Estás viendo En Apuros. Hola, amigos, les habla Federico Rivera y en esta ocasión voy a compartirles una pequeña anécdota con papá. Resulta que mi hijo, estando muy chiquitico, entre unos cinco o seis años, se enamoró de un arco, un arco para lanzar flechas, y él le decía, tira flechas. Nosotros estábamos en dos ciudades diferentes y él me llama a saludar y cuando ya íbamos a terminar la llamada, yo le digo, hijo, ¿pero por qué te vas a despedir de mí? Y no me dices, te amo. Y la respuesta es, papá, si no hay tira flechas, no hay te amo. Así son. Y así son nuestros hijos, con sus ocurrencias, con su a veces manipulación emocional frente a las circunstancias que se presentan. Estamos entonces en Apuros y hoy vamos a hablar sobre el neurodesarrollo, cómo se desarrolla el cerebro de nuestros pequeños y para eso tenemos una invitada muy talentosa. Ella es médica especialista en neurodesarrollo y también es una escritora apasionada que ha creado unos neurocuentos. Así que hoy tenemos mucho tema para cortar y espero que Luisa todavía esté ahí conectada con nosotros para que podamos, entonces, aportar. Por aquí estoy. ¡Claro que sí! Muy bien. Juan, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Entonces vamos, ya que escuchamos a Luisa, que ella está ahí con nosotros, vamos entonces con nuestra invitada, María Alejandra García. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Luisa, Juan Pablo, televidentes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy contentos de estar un día más, de aprender, de experiencias y de compartir hoy hablando entonces sobre neurodesarrollo. Y cuéntanos, María Alejandra, pues para que empecemos de una a desarrollar este tema, ¿por qué es necesario que los padres entendamos qué es el neurodesarrollo y cómo se da en nuestros hijos? Bueno, es muy buena pregunta, Juan Pablo, es muy importante que los padres y cuidadores sepan qué es el neurodesarrollo, porque es la forma en que el cerebro de nuestros bebés, de nuestros niños, va a ir evolucionando a medida que va creciendo y de esa forma va aprendiendo y va desarrollando cada ítem de su vida. Entonces es así como se desarrolla el ítem de la parte de la motricidad, ya sea afina, que es como con las manos, lo que es oculo manual, la motricidad gruesa, que es los grandes movimientos de manos, de piernas, la parte del lenguaje, que es muy importante, y la parte personal social, que es cómo se desarrolla él con su entorno familiar. Muy bien. Así es. María Alejandra, yo tengo una pregunta, ¿cómo entendemos, a ver, en la primera infancia sabemos que es súper importante conocer el cerebro de nuestros niños, porque a partir de eso los vamos como orientando a todas esas etapas o a todos esos desarrollos sensorial, social, de lenguaje, en fin. Mi pregunta es, hoy que hablamos de primera infancia, ¿cómo le compartimos a los papás? ¿Qué es lo principal? O sea, ¿cuál es ese espacio que debemos desarrollar mejor a los niños, o el más importante? Bueno. ¿O todos? En general, sí, en general la idea es desarrollar toda la capacidad cerebral, ya sea como les explicaba, desde la parte de la motricidad, de la parte del lenguaje, la parte de su relación con el medio que lo rodea, dedicarle el tiempo y el espacio va a desarrollar cada una de las áreas del cerebro, porque con una sola no podemos funcionar bien, necesitamos la integración de todas para que el niño pueda salir adelante. María Alejandra, ¿cómo podríamos diferenciar o clasificar las etapas en las que ese cerebro debe estar madurando, desarrollándose, y que uno diga, ve, nuestro hijo va por un buen camino de neurodesarrollo? Bueno, en general el niño aprende casi que todos los días aprende, o sea, el cerebro de los niños es como una esponjita, todo lo que nosotros le enseñamos, todo lo que el niño ve a su alrededor influye en ese desarrollo, entonces, como tal, en la parte de medicina podemos ir mirando el desarrollo de los niños desde más o menos hasta los 12 meses, mes por mes, porque mes por mes podemos encontrar que el niño va a ir avanzando en su neurodesarrollo. Ya después de que pasa los 12 meses, vamos ampliando un poquito el rango para darle más tiempo que haga otro tipo de actividades, más o menos cada seis meses podemos ir evaluando como el neurodesarrollo a más allá de los 12 meses, y hoy en día los programas, incluso de crecimiento y desarrollo, llegan hasta los 10 años de vida, precisamente para poder tener un manejo integral y un concepto integral del neurodesarrollo de los niños, entonces, para resumir tu pregunta, en las primeras etapas de la vida, mes por mes podemos ver el avance de los niños. María Alejandra, hay unos factores ambientales que cuando uno lee del tema, se encuentra, por ejemplo, que la nutrición tiene que ver, la estimulación, obviamente, pero también mucho el tema de la efectividad, yo quisiera que nos hablaras un poquito de esas tres. Muy bien, desde la parte de lo que tú mencionabas del medio ambiente, es muy importante porque es donde el niño se desarrolla, es muy diferente, por ejemplo, si el niño se desarrolla en un ambiente tranquilo, en calma, un ambiente, por ejemplo, que haya violencia, un ambiente en que no lo tratan bien, que no le dan el afecto que necesita, de hecho, en esos ambientes, el cerebro tiende a recogerse un poquito, o sea, no crece como debería crecer, sino que al niño le cuesta más aprender en ese tipo de ambientes. Lo que mencionabas de la nutrición también es muy importante, es muy diferente, un cerebro que está bien nutrido, que tiene la ingesta de proteínas que va a permitir que el cerebro aumente de peso, diferente a un ambiente, en una desnutrición, que favorece antes un mal aprendizaje y que el niño se demore más para lograr los ítems del desarrollo. Y en cuanto al afecto, tienes toda la razón, porque hay algo que se llama el apego seguro, que es que nosotros desde casa, si le brindamos al niño besos, abrazos, cariza, le decimos que lo queremos, que es lo más importante para nosotros, eso favorece que el cerebro se sienta confiado y más adelante el niño va a confiar mejor en los papás y se va a sentir seguro, o sea, va a poder ir a explorar el mundo, pero va a saber que sus padres y sus cuidadores van a estar siempre ahí apoyándolos. Eso es lo que llamamos apego seguro. Muy bien, María Alejandra, sácame por favor de una duda, porque hay un mito urbano que yo presenté al inicio del programa y tiene que ver con el tamaño del cerebro. Dicen que si uno junta los puños así, pues claro, aquí tendríamos un hemisferio, el otro, y que según el tamaño que presentamos, ¿es así el tamaño del cerebro que uno tiene? ¿Es verdad ese mito urbano? Pues de generar el cerebro depende como de cada cráneo, digámoslo así, de lo que mencionamos ahora de la alimentación, la nutrición, de las características familiares, por ejemplo, si en la casa hay cabezones, pues obviamente el niño va a ser un niño más cabezón, entonces, si voy a dar como un mito en cuanto a que no podemos estandarizar con el puño de la mano el tamaño del cerebro, porque hay muchos factores que influyen en ese crecimiento. Bueno, esa era la pregunta suelta, así que a uno siempre se le ocurre, pues la pregunta bobita, por así decirlo, pero María Alejandra, estamos en una situación donde nuestros hijos, por medio de la cuarentena, digamos que no tienen ese libre desarrollo que tenían antes, ya no se van a los centros de estimulación, ya no se va tanto donde el pediatra, ya no se va tanto al parque, donde ellos pueden recibir mucha, mucha información, sino que todo está limitado ya desde la casa, ¿cómo podemos hacer entonces que el cerebro de ellos tenga un sano desarrollo? ¿Por medio de qué actividades o por medio de qué consejo le podrías dar tú? Bueno, ahí toca como hablar de lo que en un tanto nos han mencionado en la pandemia, que es la reinvención, ¿cierto? Que ya hemos oído ese tema varias veces. Tenemos que trasladar esos ambientes en los que antes se desarrollaba libremente el niño a la casa, entonces, por ejemplo, por ejemplo, si ya no podemos salir al parque, no podemos ir a los centros de estimulación, al pediatra, tenemos que convertir la casa en ese centro de estimulación. ¿Cómo lo podemos hacer? Con elementos que tenemos en casa, como así, por ejemplo, un sencillo con un lápiz, podemos desarrollar la pinza de los niños, abriendo y cerrando las pinzitas para colgar la ropa, también podemos fortalecer la pinza, por ejemplo, en el desarrollo de los bebés. Podemos hacer con los zapatos de foamy, tirar acolchados de cobijas, almohadas, en la sala de la casa, hacer una pista de entrenamiento para que el niño desarrolle su libre de movilidad, desde el arrastre, el gateo, podemos también conseguir, por ejemplo, leerles cuentos, eso favorece mucho el desarrollo del lenguaje de los niños, obras de teatro, con medias, por ejemplo, nos las ponemos en las manos y así vamos favoreciendo, fortaleciendo el lenguaje en los niños, con el espejo, es muy importante que los niños se miren al espejo, se reconozcan, reconozcan su imagen, entonces es como coger de pronto lo que teníamos afuera e irlo adaptando en la casa para que podamos tener esos espacios de libre desarrollo dentro de la casa. Muy bien. Bueno María Alejandra, tú tocaste un tema ahí que hoy queremos tocar especialmente contigo y es el tema de los libros, en este caso de los cuentos. Quisiera primero que nos cuentes qué ocurre en el cerebro de los niños cuando leen. Y después de que resolvamos esa pregunta, yo sé que Juan Piz tiene otra muy importante para ti. Bueno, lo de la lectura es primero un hábito muy saludable para todas las personas. Como tal, en el cerebro del niño lo que ocurre cuando lees es que se desarrolla la imaginación. Eso genera que el niño conecte con emociones, sentimientos, el aprendizaje, entonces se logra algo que se llama el neuroaprendizaje, que es que el niño a través de la imaginación va recordando todo lo que de pronto leyó y así va fortaleciendo el lenguaje porque se da un proceso de aprendizaje mejor. Cuando conectamos la situación que queremos aprender con un sentimiento, con una emoción, eso me causa tristeza, me causa alegría, lo vinculo de pronto con un recuerdo de mis padres, lo vinculo con el recuerdo de mi mascota, eso le genera al niño un mejor aprendizaje para un futuro para que el recuerdo, ya sea el lenguaje, ya sea de la imagen que queremos transmitirle, perdure en el tiempo y sea más fácil recordarlo más adelante porque está vinculado con las emociones. Muy bien, María Alejandra, cuéntanos cómo surgió en ti la idea de realizar tus neurocuentos y en qué se diferencian estos cuentos, los neurocuentos, de los cuentos que uno lee, los tradicionales. Bueno, la idea como tal comenzó cuando hace por ahí dos, tres años, a mí me gustaba escribir desde el colegio y hace por ahí dos, tres años retomé la escritura pero me di cuenta que ya tenía un tipo de escritura que vinculaba la medicina que es a lo que me dedico con la literatura, entonces traté de crear personajes, de crear elementos que se juntaran y unieran esos dos mundos. Luego, cuando hice la especialización en neurodesarrollo y aprendizaje dije, bueno, ¿por qué no podemos trasladar ese conocimiento médico de los niños del aprendizaje a una herramienta que le permita a los padres, a los cuidadores de los bebés fortalecer el aprendizaje, conocer más sobre el desarrollo de los niños pero de una forma didáctica que no sea la típica cartilla de cero a tres meses debía hacer esto, de seis a nueve meses debía hacer esto, de una forma divertida didáctica que permita aprender y recordar mejor la información. Entonces, así fue que nació en ese momento el término neurocuentos porque facilita la recordación de la información de una forma más divertida y al mismo tiempo que el padre o la persona cuidadora le lee al bebé está fortaleciendo en el niño el lenguaje y cuando la persona lee introyecta el lenguaje, introyecta la información y así también la persona que está leyendo aprende. Entonces, por eso fue que creé eso de los neurocuentos que sí que se me están preguntando. Muy bien. María Alejandra, aprovechemos este espacio para que nos cuentes un poquito de esos dos cuentos que nos regalaste no solamente a los niños sino también a los papás porque todo lo que nos compartiste ahí se ve que son muy interesantes. Mira, pues acá tengo uno que se los quería mostrar. Este es el que se llama Las Canguro Aventuras. Ajá. Este trata sobre el desarrollo más o menos mes a mes que tienen los niños de los cero a los doce meses y está basado más o menos en el bebé canguro, que es un bebé canguro, es el bebé que nace antes de tiempo, nace muy pequeño y hoy en día estamos teniendo un aumento de esta población en nuestro país, en nuestra ciudad por el aumento de las tecnologías, porque hay partos prematuros por varias razones. Entonces, este cuento nos narra mes por mes qué debe estar haciendo el niño y cómo estimular ese logro del desarrollo del niño. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver una ilustración que se llama Teta Planeta que trata de que el niño viaja por cada uno o por planetas y en cada planeta que aterriza aprende algo del desarrollo. Entonces, por ejemplo, acá tratamos de fortalecer y estimular la importancia de la lactancia materna en los primeros dos años de vida. Por ejemplo, acá el planeta al revés, la importancia de poner al bebé para que sostenga la cabeza en una posición boca abajo cuando esté despierto y así el niño pueda tener un mejor control de su cabeza que más adelante le va a permitir arrastrarse, gatear. Entonces, así mes por mes vamos hablando de los desarrollos que debe tener el bebé. Por ejemplo, acá la importancia de reconocerse frente al espejo y ponerlo frente al espejo porque como Juan Pablo lo mencionaba al principio, puede haber mitos todavía que no se ponen los niños al espejo porque no están bautizados, porque le sale el espanto, que sale la bruja, entonces esto muestra la importancia de ponerlos frente al espejo y así vamos yendo mes por mes. Por ejemplo, la importancia de la rastra, la importancia de las texturas, de poner al niño a tocar, por ejemplo, el banano, la papaya, de untarlo, que sienta algo frío, que sienta algo caliente porque los bebés o más adelante los niños pueden tener intolerancia a las sensaciones y desde muy pequeños podemos generar un conocimiento de este tema para evitar eso en un futuro. Y lo que mencionaba Luis ahorita del afecto, por ejemplo, cuando llega lo último, el niño aterriza en el planeta hogar, que es el planeta de su familia, donde le brindan ese amor, ese acompañamiento y gracias a todos esos cuidados es que el bebé aterriza sano y salvo en su hogar. Es un libro, por ejemplo, con el ilustrador que es Fabio Parra, lo tratamos de hacer en un material que si el niño se lo lleva a la boca no haya problema, si pensando precisamente en esta pandemia que estamos viviendo hoy en día es fácil de desinfectar porque es en cartón laminado, entonces a esto me refiero de los neuropuentos, a herramientas que nos permiten en casa, por ejemplo, ahora que tenemos esta pandemia que estamos tan encerraditos, poder enseñarles a los niños y nosotros aprender sobre el desarrollo, sobre cómo estimular a mi bebé en casa con una lectura. Muy bien, María Alejandra, el tiempo es muy corto, ya quisiéramos entonces desarrollar este tema más a fondo contigo y poder presentar más esta buena iniciativa que te ha permitido mezclar tus dos pasiones, la escritura y la medicina. Maleja, ¿dónde te pueden encontrar y cómo pueden conseguir obtener estos cuentos? Claro que sí, Juanfa, mira, me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, estoy como arroba malejaletras, me pueden escribir para si necesitan el libro, están interesados, yo se los hago llegar inmediatamente, podemos hacer, pues enviarlo a todo el territorio nacional, porque es muy importante este tipo de herramientas ahora que, por ejemplo, lo que mencionamos ahora, crecimiento y desarrollo está cerrado, es difícil a veces tener cita con pediatría, este tipo de herramientas nos permite tener un conocimiento de cómo va mi bebé mes a mes, cómo estimularlo y al mismo tiempo estoy estimulando el bebé con el lenguaje. Muy bien, Maleja, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser parte de este programa en apuros y compartirnos entonces tu experiencia, hasta una próxima oportunidad. Luisa, Juan Pablo, muchísimas gracias, se fue a repetir. Claro que sí, más adelante volveremos y estaremos hablando más a profundidad de muchas otras cositas. Pues bueno, te alivientes, Luis, vamos con un cuento, no es un neurocuento, pero sí es un buen cuento porque es un cuento de buenas noches donde aprenderemos sobre los hermanos gris. ¿Ya están listos para dormir? Perfecto, vamos a leer un cuento. Para hoy tenemos El flautista de Jamelín. Había una vez una ciudad llamada Jamelín en la que sus ciudadanos no podían estar en paz a causa de una terrible invasión de ratones. Estaban en los graneros, en la calle, en las casas e incluso dentro de las cunas. El alcalde había intentado ahuyentarlos de todas las maneras posibles, pero no lo había conseguido y los habitantes ya estaban desesperados. Un día llegó a la ciudad un hombre de aspecto extraño con una flauta en la mano que se presentó diciendo Yo le traigo soluciones si me da una recompensa. Me llevaré a los ratones más pronto de lo que piensa. El alcalde que habría dado lo que fuera por librarse de los roedores aceptó inmediatamente. De acuerdo, acepto el trato. Si los ratones ahuyentas te daremos recompensa. El flautista descendió y entonces fue hasta la plaza y comenzó a tocar su mágico instrumento. Piensen cómo sonaría la flauta. Frente a los ojos sorprendidos de los habitantes hordas de roedores hipnotizados salieron de todos los rincones siguiendo la dulce música. Abandonaron la ciudad y se arrojaron al río. Por fin los ratones se fueron de Jamelín. Cuando llegó el momento de recompensar al flautista como se había acordado el alcalde y los ciudadanos presentaron mil excusas. Entonces indignado el flautista salió a la calle y entonó otra melodía. Esta vez fueron los niños los que acudieron y los siguieron fuera de las murallas de la ciudad. Solo se salvó uno que se había quedado atrás porque no había sido lo bastante rápido para alcanzar a los demás. A la mañana siguiente el pequeño decidió ir a buscar a sus amigos y se dirigió hacia el bosque. Para sentirse acompañado por el camino iba tocando la flauta que se había hecho con un trocito de madera cuando oyó una melodía que parecía el eco de la suya la siguió y la descubrió en una gruta donde se encontraba el flautista con los demás niños. El niño le pidió al flautista que llevase a todos sus amigos a sus casas entonces el músico que en el fondo tenía un buen corazón decidió regalarle su flauta mágica al pequeño para que él guíe a sus amigos hasta Jamelín. Al ritmo de la alegre música de la flauta los niños siguieron a su valiente amigo hasta la ciudad cuando los padres vieron a sus hijos dieron saltos de alegría incluso el alcalde que también era papá y arrepentidos de su mal proceder buscaron al flautista para disculparse y darle su merecida recompensa. Este cuento nos enseña a cumplir con nuestra palabra hay donde le incumplamos una promesa a nuestros hijos por eso es mejor que tú sí sea así y que tú no sea no. Hasta la próxima. Bueno, esperamos que hayan aprendido algo de este cuento y como bien nos lo compartió nuestra invitada María Alejandra lo rico es poder leer cuentos en compañía leerle los cuentos a los hijos y si no los tenemos pues nos lo inventamos podemos contarle alguna historia personal para que luego ellos también se animen a inventar algún relato fantástico pues bien Luisa continúa con nosotros y también tenemos otra invitada de lujo ella es Jessica madre que nos compartirá sus experiencias y ella está con su pequeña Ana Lucía hola Jessica hola Ana Lucía ¿cómo están? Hola super bien ¿y ustedes? Muy bien bienvenidos a En Apuros gracias muchas gracias muy bien ahí nos perdonan porque Luisa está como en un desfase de tiempo gracias por conectarte con nosotros Luisa está en un desfase de tiempo ella habla y escucha 15 minutos 15 segundos después pero entonces ahí nos entenderán entonces Luisa yo ya he hablado mucho habla tú Juan P ¿me escuchas? ¿me escuchas? listo Jessica gracias por acompañarnos y hoy con un tema muy interesante y que por eso te tenemos aquí de invitada con tu pequeña porque queremos saber ese amor tuyo por los libros y cómo le has enseñado también a tu hijo a tu hija a Nalu ese amor para que todas las noches lean junticas para que tengan una biblioteca en fin cuéntanos un poquito de dónde surge esa curiosidad por los libros si de pronto fue de tus papás o tú en el momento de tener a Nalu empezaste a estudiar todo el tema de neurodesarrollo y viste la importancia de la lectura para los niños bueno me escuchan bien perfecto bueno que les cuento pues yo soy comunicadora social y digamos que durante toda mi carrera pues fue como genuino como ese interés por los libros siempre me ha gustado leer aparte que me encanta escribir también entonces siempre he sido pues como una consumidora de libros desde siempre obviamente desde que tuve a Nalu quería entregarle también ese gusto y que soy súper partidaria que el gusto por la lectura se da a partir del ejemplo entonces siempre me ha gustado con ella como contarle la importancia a lo que invita que podríamos tener una imaginación mucho más grande a escribir mejor hablar mejor entonces es un ritual casi que sagrado para nosotros siempre siempre leer y de hecho siempre no solamente libros sino a través de juegos a través de anécdotas como lo decían ustedes entonces también volvernos súper creativos a la hora de volar en la imaginación y generar ese interés por la lectura que es demasiado importante muy bien Jessica Analu pues compártanos cuál es ese libro favorito Ana Lucía cuál es ese libro que más te gusta leer y releer sí bueno el cuento que hoy vamos a leer se llama cuentos para niños que se atreven a ser diferentes adelante por aquí lo tenemos es súper bonito es mucho de aprendizaje y los niños aprenden mucho con esto y hoy les vamos a leer una página muy buena y creo que eso va a ser el desarrollo muy bueno de los niños nos encantó cuando la practicamos pues nos encantó nos encantó y yo le dije a mi mamá esa esa le dimos varias y no yo les creí esa y ella era una yo era la otra y yo era esa y gané yo y ya le dimos ese ah no perfecto que rico entonces analú leenos pues un pedacito de ese libro a ver contanos a ver que fue lo que aprendiste que le leemos un pedacito pues analú dijo que nos iba a leer entonces leanos pues un pedacito así de algo que te haya impactado le danles un pedacito este pedacito de este párrafo bueno ya mía como un pedacito a la vez bueno como parte de su de su trabajo a Fabio lo contrataron para ir a Cateura y enseñarles a los recicladores a a a identificar que estos debían buscar y cuáles no cuén cuando estuvo hay plástico con los recicladores y les contó que trabajaba con una orquesta de jóvenes en otro pueblo ya mi amor hasta ahí muy bien muy bien Analu felicitaciones estoy agregándole pues en los espacios ahí para escribir porque me sale me chueco a veces pero voy bien voy bien vamos bien ahí va aprendiendo pero si se es si nos consta Jessica si sabes leer y muy bien por eso te felicité super que rico que belleza Jessica yo quisiera que le compartieras a todos los papás que están conectados con en apuros cuáles son esos hábitos y desde qué edad comenzaste a leerle Analu para que todos aprendan de esas buenas disciplinas como lo llamo yo bueno Analu yo le leo desde que estaba en el vientre siempre leía bueno esa es una pues leerles desde que tiene una hora de lectura en la noche lo otro es que desde bebecita siempre pues veíamos cuentos solo de imágenes también hacemos muchísimos juegos por acá de hecho también tenemos uno que es un juego para crear historias a través de la imaginación entonces siempre nos ha acompañado la lectura desde que nació pues desde antes de nacer y hasta ahora que está aprendiendo a leer es algo que siempre hacemos y también en el colegio lo incentivan demasiado con cursos de plan de lectura qué bonito eso y qué chévere que estén inculcando desde muy temprano esta digamos este hábito de leer ustedes no van a creer pero los niños desde así sean muy chiquiticos el hecho de familiarizarse con el libro ese pastadura o el libro favorito que lo rompan ahí uno dirá ay por dios pero es que daño el libro pues sí pero es una forma en que ellos se van a acercar Jessica un mensaje el tiempo es muy cortico ya nos vamos a ir como despidiendo un mensaje que tú como comunicadora como mamá puedas llevarle a otros y si Analu también quiere decirnos un mensajito adelante bueno yo creo que la lectura es algo que se que se da desde el ejemplo si nosotros lo hacemos pues va a ser como obvio que ellos también van a adquirir ese hábito por favor incluyamos siempre la lectura en nuestra vida como lo decía ahora eso nos favorece no solamente en la creatividad y en elevar nuestra imaginación sino también en la forma de hablar en la forma de escribir en la forma de comunicarnos con el mundo entonces yo creo que la lectura es un pilar fundamental para el desarrollo social y cultural estas personas y no sé Analu que quieras decir Analu ¿quieres decir algo? ¿un mensaje despedida? corto un mensaje corto bueno pues a mí desde chiquita me ha gustado mucho la lectura desde pequeñita me ha gustado mucho 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 he tenido muchos libros de aprendizaje y creo que eso me ha desarrollado mucho la mente genial y que eres una niña muy inteligente pues sí obviamente pero esos libros me hacen como en cuenta y pues aprendo más de esos libros ¿tu personaje favorito? así ¿cuál es tu personaje favorito? Frankenstein Frankenstein y el que hay uno de Frozen que tengo por aquí y el que no te gusta el que no es favorito uno que no me gusta casi ¿cuál? el de no me gusta casi el cuento de 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 unos cuentos de cars que no me gustan para nada muy bien muy bien muy bien Jessica Analu muchísimas gracias por estar con nosotros en Apuros no muchas gracias a ustedes por invitarnos un abrazo chicas chao un abrazo y hasta la próxima y mire llegó este sapo este sapo ha llegado ¿sabes para qué Luisi? ¿para qué? para decirnos que ya nos tenemos que despedir lo bueno no dura eso fue así tan rápido en serio sí así así rápido nos quedaron faltando notas y demás pero qué rico haber podido compartir con nuestras invitadas con todas ellas para aprender y disfrutar de sus experiencias Juan Piz gracias a todos los televidentes gracias por conectarse a todos ustedes muchas gracias por estar en Apuros nos vemos en un próximo programa rock'n 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 Gracias por ver el video.